Música Música Vas a alejarte ahí por mi sangriaco Música Abrazame con ternura, suena tu pelo largo Música Quiero pensar que me dejas, que mi miedo me embargo Música Amame, amame que sangre el alma mi camino Amame, hasta que la calle conga Amame, hasta que te vibra el cuerpo Amame, amame, ama con furia, con furia loca Música Música Noches oscuras, solo me llamo oscuro Música 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 Hasta que te vibra el cuerpo Amame, ama, ama con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes en la cama dormido Con ganas de abrazarte y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca pueda verte Amame, ama con furia, con furia Y hoy la pasión se convierte en locura Amame, ama, ama Amame toda la vida, amame Y dale el calor, y dale a mi invierno Yo quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida, amame Cariño, comprender que estoy solo Vengo a nadie y acompáñame Amame toda la vida, amame Si no te quieres que me quieras con toda sinceridad Para saber que este amor es real Amame toda la vida, amame Y es que en vida quiero conocerlo Que en verdad es querer Amame toda la vida, amame Toda la vida y una eternidad Es que en verdad es querer que este amor Yo no quiero que se acabe Amame toda la vida, amame Digo que quiero enseñarte maldades, mami, que esto tú sabes Amame toda la vida, amame Dime cositas bonitas de amor, cositas bonitas del placer Amame toda la vida, amame Cotitas lindas, bonitas, pero chulas, pero ricas Bellas del placer, te atrevese a ser mujer Amame toda la vida Óyeme ninguén, atrevese a ser mujer Conmigo te lo digo, no la vas a perder Amame toda la vida Pero repito, repito, te lo digo yo Conmigo no la vas a perder y yo no voy a ceder Amame toda la vida, amame Cariño, comprensé que esto en torno No tengo a nadie, ya acompáñame Mira, mami, con calma Suavecito Sin prisa, despacito Quiero regresar y abrázame, siénteme Necesito de tu amor Amame toda la vida Amame Amame en cámara lenta No sé en crítica y tú me sientas Amame toda la vida Yo quiero que me sientas así Que nuestro amor prosiga Que si se acaba, se me acaba la vida Amame